Bienvenidos al canal de VestaCube, hoy os traigo un vídeo que es canelita, eh Hoy os traigo un vídeo sobre el tema de las licencias temporales y sobre los nuevos Pokémon que han llegado durante esta semana Que además por fin han metido a Pokémon que vale la pena Y diréis, pero Vestote, si la semana pasada tuvimos Absol, que es de los que más te gustas y ya Pero estadísticamente hablando, pues no es que fueran de los mejores Sin embargo, esta semana han metido unos cuantos que están bien top y que os recomiendo que practiquéis con ellos a fuego si queréis mejorar Como bien sabéis, yo tengo una serie por el canal y es que cada vez que se acaban algunas de las licencias temporales Siempre os traigo una mini guía rápida para que sepáis cómo llevar al Pokémon y para que no perdáis el tiempo Pues probando todos los que están gratis e ir vídeo por vídeo viendo qué ponerle, cómo jugarlo, a dónde llevarlo Sino que esto va a ser lo más rápido del mundo A ver, tengamos en cuenta que en un vídeo os voy a reducir ni más ni menos que 1, 2, 3 y 4 Pokémon O sea, 4 licencias Y empezaremos ni más ni menos que con la licencia de Cramoran Cramoran gratis durante toda esta semana Así que preparaos porque se viene el maldito Cramoran Cramoran en esta cuenta yo no tengo objetos Porque literalmente ya sabéis que tengo dos cuentas Una que es la que utilizo Bueno, las utilizo las dos, ¿no? Solo que en esta tengo 3400 potenciadores como estáis viendo arriba a la derecha Porque los estoy reservando para hacer una serie de experimentos Mediante que en la otra cuenta tengo ítems ya sean de ataque y ataque especial La gran mayoría a nivel 25-30 Ya los tengo casi todos al 30 o 20 y pico largo Por lo tanto, en esta no me juzguen Pero no tengo los ítems al nivel que debería Y aún así creo que me los voy a subir solo para este vídeo ¿Me lo voy a hacer? Quiero que reventéis el botón de likes Porque si me subo ahora mismo Los ítems de Cramoran con lo que cuesta gastar en potenciadores Vamos, me pego un tiro, ¿eh? Madre mía, subirme ahora mismo las gafas estas del nivel Me lo voy a subir al 20, ¿eh? No me lo voy a subir mucho más No os vengáis tampoco arriba, ¿vale? De verdad, espero que este vídeo sea apoyadísimo Oh, cada potenciador que gasto es dolor Cada potenciador que gasto es dolor Pues os voy a enseñar más o menos los personajes que están gratis Y con ello los ítems que tenéis que llevar Y los que deberíais saber llevar Me explico, pero bestote yo Es que no sé qué ítem subirme No sé muy bien cómo funciona No sé muy bien cómo va cada uno No sé de qué es cada Pokémon Hoy os voy a enseñar cómo tener los ítems correspondientes Con cada Pokémon sin tener que ver ninguna guía ¡No! Lo he subido a nivel 21, no Con lo que cuesta 120 110, 120 me acabo de gastar Por subir la nivel 21 Vale, os explico En el caso de Kramoran Se lleva con ataque especial Pero para quien no sepa cómo mirar los objetos Tenéis que darle donde pone objetos Abajo a la derecha O bien en el móvil que os aparecerá Un cuadradito debajo del nombre Que pone objetos recomendados Una vez tú le das Te aparecen estas dos Como siempre digo Ignorar esas dos Y veis que aparecen estos tres tíos de aquí, ¿no? Tú ves que uno lo lleva con restos Budi, otra vez Budi Y ves que aquí se repite algo en común Y es que un ítem de los que se repite ¿Vale? Un ítem de los que se repite aquí Uno, dos y tres Son las gafas que yo acabo de subir a nivel 21 ¿Por qué? Porque esas gafas son el core ítem de Kramoran Con ellas hacen muchísimo daño Y se lo han puesto prácticamente todos Por lo que esas gafas serían muy importantes Segunda opción ¿Cuál podemos escoger de segunda opción? Diréis, Bestote ¿Cuál vas a escoger? Muy fácil O sea, estáis viendo que sale repetido El Budi Barrier por dos O sea, que vemos que el Budi Barrier Sería como un objeto defensivo Que no le vendría mal a Kramoran Sobre todo cuando tiras el ultimate Recordamos que con el Unite Move Kramoran se queda quieto en el sitio ¿Vale? Se queda totalmente estático Por lo que el Budi Barrier O la barrera amiga auxiliar Barrera auxiliar creo que se llama en español Os puede venir muy bien Para evitar que os destrocen el cuello Al momento de tirar vuestro Unite Move También os digo que si tenéis un buen soporte con CC Seguramente améis a este personaje Lo he dicho Budi Barrier, gafas elección Y ahora la tercera ¿Cuál sería? Vemos que aquí lleva la selbel O sea, la campana, el cascabel concha Te da CDR Te da reducción de enfriamiento Pero no me interesa mucho Quiero más daño ¿Qué me pongo? Vemos que aquí está la Focus Band Que es de defensa Te da defensa y defensa especial Y vemos que aquí están Las gafas elección Creo que se llaman No, perdón Las gafas especiales Las gafas especiales Que aquí tampoco las tengo Subidas de nivel ¿Vale? Pero os ponéis las gafas estas de aquí Que son las gafas especiales Y ya está Y ya está Gafas especiales Budi Barrier Y gafas elección Pasamos al siguiente personaje Gratuito de la lista Vamos Por cierto Al final del vídeo Seguramente os prepare algún regalo Pero no lo adelantéis Porque no sé si será justo al final O de repente a minuto 8 Por lo tanto Con calma, ¿eh? Que os va a gustar la sorpresa El siguiente es el favorito de los niños Y por cierto Uno de mis favoritos también El verdadero A de carry Lo que es la definición De ADC Miradlo Miradlo que bonito Además llevo la camiseta En conjunto con sus pantalones Nuestro querido cinderis Estará gratis también esta semana Y sus ítems Que yo juego habitualmente Por lo tanto Aquí sí que os puedo decir Lo que se debería jugar Recomiendo cinta fuerte Periscopio Y garra afilada Hay gente que igual lo lleva Con la flat stone todavía No me preguntéis ni el por qué Y hay gente que también lo lleva Con... No me acuerdo que era Con la barrera auxiliar También lo suelen llevar En plan defensivo Pero a mí no me llama la atención Por lo tanto Yo no lo voy a colocar así Si vais a la sección Veréis que llevan Pues lo dicho Barrera auxiliar Que a mí no me gusta El buddy barrier La verdad con cinderis Porque es que el ulti de cinderis Si hay veces que te lo pueden romper El casteo no es el más rápido de todos Pero tampoco es tan lento Yo creo que realmente Lo tendréis que llevar Con cinta fuerte Periscopio Y garra afilada Y diréis Bestote ¿Por qué tú llevas garra afilada? Bueno Este tercero lleva lo mismo Que llevo yo Llevo garra afilada Porque si os paráis a pensar En lo que hace garra afilada Nos da un índice de golpe crítico Que esto se suma al periscopio Nos da ataque Y tras usar un movimiento O sea Sé El balón ígneo Un dash El intargeteable Aumentamos el daño infligido Con el siguiente ataque básico En 20 o más Por lo que si yo me tiro un dash Y tengo el ataque mejorado Le voy a meter una mejora Por 2 al enemigo Lo que le va a provocar Mucho daño Por lo tanto Yo creo que Poco más que hablar De nuestro guerrerote Cinderis Es de los que más me gusta Y me alegra un montón Que ahora esté gratis Aunque creo que ya habrá Unos cuantos Que tendréis la licencia Porque os la hayan dado Pues no sé si era Con los 14 días O con el evento O no sé dónde lo daban gratis Yo sé que por Cinderis No pagué Me lo dieron gratis Pasamos a la siguiente licencia Nuestro querido amigo El garchompo Nuestro querido tiburón Reventador de cuellos El tiburón Que más le gusta A todo el mundo Nuestro querido garchom Que aún a pesar De su increíble diseño Tan bonito No se encuentra La mejor etapa Del juego Teniendo un duro early Con Gible Luego Gibait Gavite Gabite Gabino de Lorenzo No sé muy bien Cómo se llama La segunda evolución Pero bueno Gible ya sabemos Que al inicio No es muy fuerte Tiene un early Bastante débil Y la gente No lo sabe jugar Muy bien Quizás es vuestro momento Para que lo probéis En pública Si intentéis Ver cómo Evoluciona el personaje Cómo funciona Realmente es un Pokémon Muy fuerte Si lo llegas a saber Minear Porque si lo sabes Minear Realmente con este Pokémon Cuando subes de nivel Y cuando te vas Haciendo el efecto Snubbull Cuando vas haciendo Una bola de nieve Vas farmeado bien Vas al nivel Que tienes que ir Y llega un poco Los últimos Cuatro minutos De la partida Cinco Cuatro Cuatro más bien Cuatro minutos Los últimos cuatro minutos De la partida Es una bestia Es una auténtica bestia Podría cargarse A tres tíos Del equipo contrario Del mismo nivel Que él Pero muy poca gente Sabe jugarlo No saben aguantar El early Y llegan al final De la partida En la seed Llegan al final De la partida Con dos niveles Por debajo Y lógicamente No consiguen Remontar eso Ni a patadas Por lo tanto En el caso de Garchomp Es un personaje Que yo no he jugado mucho Yo lo he probado Un par de veces Tengo skin con él Por eso creo que Os va a hacer ilusión Porque ahora que está gratis Vais a poder jugarlo Con la skin Que a muchos Os ha tocado En el Energy Premium A mi me tocó Una hace poco Que de hecho Habréis visto El sword que subí Mío Donde me tocaba La skin de Garchomp Y yo ahora voy a poder Probarla Realmente Voy a poder probar La skin Y ver que tal funciona Como veis aquí Hay gente que recomienda Garra afilada con él O incluso periscopio Para lo que viene a ser Aprovechar un poco Su crítico Cinta fuerte Ya sabéis que Garchomp Con básicos Pega una cantidad De daño muy grande Tarda en pegarlo Pero pega una cantidad De daño muy grande Por lo que no es Un Pokémon defensivo Como tal No olvidemos De que es un Pokémon Equilibrado Hay aquí un tío Que lo lleva Con barrera auxiliar Y con el chaleco Básicamente Como Pokémon defensivo Con tres ítems Defensivos Lo lleva ¿Vale? Hay aquí un tío Que lo lleva Con tres ítems Full tanque Yo no vería mal Llevar un Un Woody Barrier Dentro de lo que cabe Aunque yo me pondría El casco De devolver el daño Porque Garchomp Tiene una pasiva Que es que devuelve Su daño Es brutal Hay un bug muy grande Con Garchomp Y Zerahora Que mucha gente dice que no Pero Zerahora Con el Will Chair El otro ataque Que no es el Dish Chair Con el Will No sé qué movida se llama Ese muere solo Le ataca a Garchomp Y la palma solo Por lo tanto Yo creo que con Garchomp Deberíais llevar Algún ítem de daño Como este chaval de aquí Cinta fuerte Vemos que se repite La cinta Focus También se repite En los tres casos Así que Cinta fuerte Cinta Focus Y después podéis elegir Si lo queréis de daño Con Garra Afilada O Periscopio Yo en mi caso Elegiría Garra Afilada Garra Afilada Porque aparte Con el primer básico Ralentizas al rival Por lo tanto Ralentizar a un enemigo Que si intenta escapar de ti Con Garchomp Que es un personaje melee Te va a venir muy bien Saltarle encima a alguien Pegarle un guantazo Y que se mueva más lento Yo creo que es algo Que te va a favorecer Si tu nivel de juego Es adecuado Solamente os digo Que Garchomp Aunque esté gratuito Lo que sea Por favor Ir con cabeza Es un Pokémon Muy difícil de jugar No lo sentencéis Como que es un truño Desde primeras Porque es un Pokémon Con mucho potencial Pero con mucha paciencia Del usuario Tenéis que tener Mucha paciencia Para llevarlo Sin embargo Es una auténtica bestia Sin más dilación Pasamos al último Pokémon De la licencia temporal De esta semana 3, 2, 1 Que entre Por favor Llegamos a nuestro colego El hombre rosado Uno de los Pokémon Auxiliares Más buenos De los que hay en Master Un Pokémon Que tiene mucho respeto Por la comunidad de Master Debido a los combos Tan abusivos Que me lleva El colego Sin embargo Aún a pesar de esto Su estadística Y su porcentaje De win rate Es una bazofia Porque en rangos Más bajos Y normales Como que no acaba De encajar muy bien Quizás es vuestro momento Para aprender a utilizarlo Si sois gente Que juega Pokémon Auxiliares Va a ser vuestro momento Exacto Para aprender a utilizar A Mr. Mime Ver cómo son sus mecánicas Y os acabaréis dando cuenta De que es un Pokémon Con un potencial Muy grande Mucho daño Y aún a pesar De lo que muchos piensan Creo que es el cuarto O quinto Pokémon Con más vida de Unite Y creo que esto Os puede venir de lujo Si vamos a ver sus objetos Podremos ver Que evidentemente Este Pokémon Es de ataque especial Y se lleva Con lo que estáis viendo Por pantalla Se lleva Con las gafas Las gafas especiales Con las gafas Que son de anotar Que no recuerdo El nombre en español No me sé este ítem De hecho Creo que no lo tengo Ni comprado en esta cuenta La verdad Si os soy sincero Y no recuerdo Muy bien Cómo se llama Pero bueno Ahí lo estáis viendo Vamos a la tienda A ver el nombre Vale Son gafas de asalto Bueno claro Asalt en inglés Pero yo Como soy medio bobo Como en inglés En los casetes De listening No entendía demasiado Pero bueno Pero gafas de asalto Vale Me las voy a comprar De hecho No, no me las voy a comprar Porque yo creo Que no las voy a utilizar Pero básicamente Las gafas de asalto Aumenta el ataque especial Al marcar tantos Como eres un Pokémon auxiliar Y se supone Que vas a estar Pues ayudando al equipo Marcando puntos Dentro de línea Seguramente lo lleves a bot Es un Pokémon Que se juega muchísimo en bot Vale Mr. Mine Lo puedes llevar a donde quieras Si te apetece llevarlo a la jungla Pues llévalo hijo Si quieres llevarlo al top Llévalo al top Pero su línea main Es el bot Así que los objetos Que quedan finalmente Con Mr. Mine Serían tal cual Las gafas especiales Las gafas de asalto Y parece que llevarías El score seal Así combinando Muy bien el score seal Para seguir ganando Ataque especial Con las gafas De asalto Vale Entrarías Marcarías puntos Gracias a las rodilleras Y después Al marcar puntos Ganarías más ataque especial Esto combinado A las gafas Que multiplican Tu ataque especial En función del que tú tengas Por lo tanto Yo no me quejaría Yo me pondría Esta build Que estáis viendo por pantalla Luego tendréis Esto por aquí Que es más defensivo Con rodillera Budi Y banda focus Sin embargo Estás dejando Un poco de lado El daño que haces Y lo llevas más Como auxiliar Off tank Es una especie De soporte Off tank Yo creo Con esta build No me acaba de convencer Mucho sinceramente A mi me gusta Aunque vaya support Hacer un poquitito De daño Hacer un poquitito De daño No estaría nada mal O sea que Mi recomendación Que os hago ahora mismo Es que lo llevéis Tal cual veis Si es cierto Que por ejemplo La rodillera Se repite aquí Tres veces Y luego el segundo item Que más se repite Es el booty barrier Vale Entonces lo normal Sería rodillera Budi barrier Y el tercero De la elección Vuestra Pero Esta build Que veis aquí Me parece La mejor Sin duda Sin duda Con esto Vais a hacer Buen daño Vais a puntuar Tenéis un premio Por puntuar Que es aumentar Vuestra capacidad De daño Y la capacidad De snowball Que vais a tener Todavía va a ser Más grande Además Con esta build Vais a llevaros Algún que otro MVP Si lo hacéis Como es debido Un abrazo Hasta aquí Los pokémon Que han salido Totalmente gratuitos Durante esta semana Las licencias temporales De las cuales Yo voy a disfrutar Porque ya sabéis Que me tocó La skin de Garchomp Y tengo ganas De ver como es En el juego Pero Hay algo Que todavía No se había dicho Y es que Tengo subida Una guía De como no ser Un noob En pokémon Unite Este vídeo Lo he subido ayer Ya lo habéis visto Bastantes personas En gamestreet Así que agradecería A todo el mundo Que se venga por aquí Lo más probable Es que ahora Con la actualización De halloween En la semana Que entra Bueno esta semana Que estamos ahora mismo Dentro de esta semana Va a acabar saliendo La actualización De halloween Voy a hacer un sorteo De alguna de las skins Que está saliendo Vale Como por ejemplo La cabeza de calabaza Por eso os voy a pedir A todo el mundo De antemano Que si me podéis Seguir por aquí Podéis valorar el vídeo Positivamente Que es dándole aquí Estrellas Y viéndolo Os lo voy a agradecer Lo tendréis seguramente En el anclado Un abrazo Y cuando hagamos el sorteo Pues lo explicaré Un poco más En profundidad Dentro de un vídeo O de algún directo De los que solemos hacer Ya dicho todo esto Gracias por el apoyo Y hasta el próximo vídeo